Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RudexNorris con Pokémon Life Platinum. Hola, señor de cinta. Si dicen que los centros Pokémon son con un segundo lugar para los entrenadores. Si tu Pokémon está cansado... Espera que voy a bajar un poquito el volumen para mí. Si tu Pokémon está cansado, usa una poción o un revivir. ¿Está usted segura de ello? Vamos a meternos aquí a ver si tienen algún Pokémon por nosotros. La Super Red es la mejor red y me pesca de todas. Con ella podrás capturar mucho Pokémon tipo agua. Mi abuela es un famoso pescador. Y ya está. Tu Pokémon parece feliz, lo hice contigo, por lo que te voy a dar unos lapras. ¿En serio? No tienes espacio. Joder, tío, ¿ya vale no con regalarme Pokémon? ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla! ¡Vamos! Joder, tío, que les decía de coña, ¿sabes si me has regalado un Pokémon? Pero, joder. Aquí por lo menos te... Te dicen el... El tema de... De si es bueno o malo. Tienen estos dos repartir experiencia. Voy a quitarme... ¡Qué bueno! Voy a quitarme a este. Y después me lo meto... ¡Por el culo! ¡Sia! Vámonos. A por lapras. ¿Y qué conseguiré? Teniendo a lapras... Vamos a mirar qué cosas tiene. Estará a nivel 5, seguramente, ¿no? ¡Los Pokémon van a defender a lapras! Sí. Obtiena a lapras. ¿Veis? Ahora no me puedo mover. Tengo que volver a hablarle. ¡Los Blanc es un raro Pokémon y también es muy poderoso! Eso lo vemos. Nivel 10. Bueno, no está a nivel... A ver. Chanks Water into Chipé. Vale, convierte agua... En... En vida. ¡Ah, es Pokémon Agua Hielo! ¡Oh, oh, oh! Bueno, los está chay ahí, ¿eh? Cruñido, canto, pistola, agua y neblina. ¿Qué hace la neblina? Amid, stop, reduction of abilities. Ah, vale. Pistola, agua, canto... Esto tiene un 55% de poder... Dormir. Y esto un 100%. 26, sí. Vale. Vamos a ver cuánto... ¡Oh, shit! Vamos a ver cuánto tienes tú. Le supera por... 15... Por... 15 niveles y... Estoy viendo que este es... Este es mejor, ¿eh? Porque, por ejemplo... A nivel 15... 25, este ya tiene 57 de ataque y 45 de defensa. Bueno, voy a ver... Voy a mirar por el ataque especial y la defensa, ¿vale? 45 y 35. Y este tiene... 24 y 23. Sumamos 15... Para ver si nos daba... Me da 39 de defensa... ¡Wow! ¡Uf! Nah, me quedo con Mastom. ¿Qué quieres que te diga? Me quedo con Mastom. Y si quiero un Pokémon tipo hielo... Ya me lo cogeré. O... Tengo ya Snorlax que tiene un ataque tipo hielo. Así que no me importa muchísimo. Así que vamos para allá. Son web PCs. Mod Pokémon. Ven aquí. Snorlax. Mierda. Ahí. Perfecto. Eh... No. No quiero hacer más. Es que tengo los... Los... Es que esto no lo he dicho mucho. Pero lo... En el emulador este... Tengo los controles cambiados. De A y B. ¿Vale? Por eso es por lo que a veces hago gilipolleces. Es bueno... Es más grande de todo, Feli. Bueno, sí. Lucas es muy amable con todos nosotros. ¿Sabes que fue miembro de la patrulla marina? No me digas. Tú. Si tu Pokémon usa sur, podrás atravesar los mares. Es un chaval, pero tiene la voz de un viejo. Qué cosas. Tú. Tú. Ahí viene... Ah, vale. El del llorado rojo. Vale. Sí, sí, sí. Hola. Hola, Rudex. Soy Steven, actual campeón de Hoenn. Has me dijo que podríamos necesitar tu ayuda. Hola, soy Lucas, el líder del gimnasio. Has dijo que necesitaba que le ayudásemos urgentemente. Por eso te estábamos esperando. Rudex. ¿Qué parece? Parece que Marina y Terra quieren despertar a dos Pokémon legendarios muy poderosos con la ayuda de los orbes. De Ilso. Si roguináis un poquito, veréis que no dice los. Pone Ilso. Una L, una S y una Ilso. La batalla será muy, muy dura. ¿Estás preparado para ir, Rudex? Sí, los tengo ya curados. Pues vamos. Ahora viene cuando no me voy con ellos y se joden. Oye, que tenéis un Wailord encima vuestra. ¿Qué me estás comentando? Me vuelvo. Me vuelvo. Vamos. Shit. No, no y no. Esta vez no te centramenterás en nuestros planes. Ay. ¿Qué no quiere que nos centramentemos en nuestros planes? Busca pelea. Aluxio. Shit. Vamos con Rocky. Ay, mierda, que no les he curado. Si eres gilipollas. Creía que los había curado. Eso es un normal. Contoneo. Le sube el ataque. Pero le confunde. Es lo típico de... A ver. Vale. Bien. Empezamos de puta madre. Menos mal. Vale, gracias. Me has hecho un juego. Zorua no, maldito hijo de puta. Has cambiado a Zorua. Tú eres un normal. O sea, mira. Zorua estaba aquí. Venga, vamos. Uso chispa. No me afecta una puta basura. Y corrida en tu boca. A la fuera. Largo. Adiós. Rocky. Grobile. Zorua. Bien. Nivel 20. Y la órbita. A bronzor. Hostia. A bronzor era de tipo cero, ¿no? Es que lo recordar. Sí, creo que está de tipo cero. Vamos a pegarle corrida buena de la buena. No creo que le quite mucho. Ah, es verdad. A los tipo cero sí les afectaba el fuego. No me hipnotices, puto. No me... No me hipnotices. No me duermas, puto. Bueno, pues nada. Dormido. Cerca. ¿Qué haces? Oh, vaya. Toma. Ala. ¿Qué te ha parecido eso, bronzor? Zorua. Y la órbita. Vale, bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¡Equidob! ¡Poble está en peligro! Mil. Joder, me han dado mil. Tú. Vamos a mirar si puedo curarme por aquí. Que he sido suficientemente gilipollas para... Estamos de la enisla, así, con la tontería. O algo así. Es que quiero... ¿Qué es esto? Ah, vale. Es una boya, no. Creo que es una boya. Espero que sea una boya. Vamos a vernos por aquí. Ay, mierda. Qué susto. Joder. Joder. ¿En serio eso? No, no, no. Mirad esto. Este pedazo de Metagross contra una puta ardilla. Este pedazo de Yerados contra esta puta ardilla. ¿Qué hemos hecho mal? Terra. No te preocupes. Ni Steven ni Lucas nos podrá parar. Tenemos los orbes y con ello podremos despertar a los dos Pokémon ancestrales. Mira, es que son ardillas. ¿Qué me estás comentando? ¿What? Ah, Groudon y Kiogre, a lo mejor. Eso tiene pinta de Groudon, pero de la... Mira, se ha cabreado. La lava se ha cabreado. Ay, Groudon. Y ahora Kiogre. No me digas más. Ahora aparece de por ahí. Se cabrea. ¿Sabes los ojos rosas y después salen amarillos? No entiendo nada. Me imagino... Uy, shit. De eso no entraban en mis planes. Y por aquí no puedo hacer esto porque ya es mucho pedir. Tú... ¡Adoi! Vale. No me dejas otra opción. Como soy realmente gilipollas, pues... Purguri. Mierda. Oh, shit. Vamos, con Global. Velocidad X. Vale. Me has dado velocidad X a tu Purguri. Hostias, este me va a hacer hipnosis. Me cago en mi puta vida. Eh... Os estoy dando cuenta de que siempre me hacen estas cosas. Siempre. LOL. Bueno, que sí. Le voy a tener que curar. Poción. Leche Mumu. Le voy a usar leche Mumu. Madre mía. Finta. Vale. No, 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 no. ¿Qué hago? Quieto. Lanzayamas. Uso finta. Sí. Que sí. Joder. ¿En serio? Bien. Pues... Super poción otra vez a este. Uso finta. No. Puede que con mordisco le haga retroceder. Eres un hijo de puta, que lo sepas. No, no le hago retroceder una mierda. Qué pesado con el ataque hipnosis, pero ¿os dais cuenta? Qué cosa más cansina, tío. Muere. Muere como todos tus putos semejantes. Hijos de mierda, tío. Esto lo hago yo en el... Anda, mira. Nivel 12. Mira, mira. Esto lo hago yo. En lo de la mierda, esta del reto. Y es que me hubiera cabrado muchísimo más, eh. Ay, la polla. Ay, la hostia. Son niveles 26. Debería haber farmeado hasta nivel 30. Son gilipollas. Me van a joder. Cosa mala. Yo estoy corriéndome en la cara de ellos. Así como las cajas. Mal de ojo. Buah, eso es una gilipollez. Vale, no puedo cambiar de... De... De Pokémon. Pues toma. Corrida en tu boca, gilipollas. Ala, manchote. Toma el por culo de aquí. 409, tú. Bronzor. Oh, 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 oh. Perfecto. Perfecto para ti. Para ti. Toma, para tú. Pupete. Uh. Casi, eh. Paranormal. Uh. Me la juego. Muerto. Adiós. It's super effective, bebé. Vamos a subir niveles. Ni nadie sube nivel. Aunque seamos los malos. No merecemos ganar alguna vez, ¿no? No. Vamos a curar... Con super poción a... Charmeleon. Es que no puedo hacer otra cosa, macho. La primera vez que estoy haciendo esto, tío. Ah. Venga. ¿Seila? ¿Otra vez tú? Voy a deteneros a todos. Silencio. Voy a acabar contigo. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero es que... Os estoy fijando que los otros están aún luchando contra putas ardillas. ¿Verdad? Haunter. Hmm. Haunter. No te creas que es malo, eh. Tinieblas. Creo que puede matarme y todo. Cuidadito con Haunter que puede matarme. Y no estoy de coña. No estoy con sarcasmo. Puede matarme de verdad. Y eso es una putada. Eh. Otra vez tinieblas. Espero que no me mates. Os dais cuenta. Casi me mata, eh. Y Horvite. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. 300. 186. 189. Por Ugly. Sí. Voy a cambiar a Horvite. Venga. Saca ya. Ah. Es que ya empieza, tío. Qué pu... Es que, macho. Es que... Oh. Qué tocada de cojones, macho. Otra vez hipnosis. Es que menos mal que... Tiene un 55% de probabilidades. Perdón por el corte gratuito, pero no podía hacer nada. Tenía que hacer un par de cosas. Así que vamos a tirarle ascuas. Mierda. Mierda. Restaura todo. Es que no le... No le echa super poción o poción. Ah, vale. Digo... A ver si a Ascual le va a quitar más vida que el otro. No me tires hipnosis. Pesadillas. Qué pesado, tío. Es que os estáis dando cuenta lo pesados que son. Me va a muerirte. No me jodas. Es que... Vas a morir por tu puta pesadez. No, no, no. Vas a morir. Vas a morir. Adiós. Ups. Parece que moriste. Bien, nivel 13. Agárrame esta. Que me cruce. Eh, no. ¿Quién es Drifling? Hostias, este. Reserva. Este hacía algo con la reserva y no me acuerdo qué era. Espero no... Espero no... No saberlo. Uf. Poco energía. Bien, 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 bien. No me afecta tanto porque simplemente le da más oportunidad de hacerme daños críticos. Así que puede que no me haga nada. Uf. Escupir. Andame por culo, ¿no? ¿Lolo que me ha quitado que no? No. No, voy a cambiar de Pokémon, por ejemplo, a Maston. Ah, tenía la trampa, es verdad. Bien, 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 bien. Vas a morir. Vas a morir como la puta que eres. Adiós. Un nivel 24 ha vencido un nivel 28 a base de lanzallamas. Si esto no es nivel, que venga aquí alguien y me lo diga. Te odio, te odio, te odio. Te odio. Realmente después de esto no puedo volver a hacer nada. Y es más, va a ser como... Vale. Vale. Vamos a... A... Poner las últimas superpociones que tengo a estos dos. A mis dos Pokémon estrellas. A mis dos Pokémon tipo fuego. Oh. Quiero usar el... El este, el camarero. El camarero. El camarero raro. Ya está. Y ya está. Lo malo de eso es que... Bueno. A ver tú. ¿Ya? Tranquilo, Rudex. Puedes hacerlo. Joder, yo ya no me acuerdo de ni qué... Que... Rudex. Yo me ocupo de esto. Tú ve a por... Marina y... ¿Habéis visto qué cosa más rara? Rudex. ¿Verdad? Tienes muy frustradas. Y la... Y puedes ser muy buen entrenador Pokémon. Pero seas fuerte. Tienes que entender nuestros planes. Y ahora, ríndete. Porque... Ah, Orbe. Ay, mi madre. Ah, vale. Hostia. Y no tengo ningún tipo... Bueno, pues Snorlax. Pistola agua. Ah, vale. No me quita mucho. No me quita mucho. Bien, bien, bien. Estamos por... Espera. Hijo puta. He usado protección y no voy a hacer nada. Y se cura. ¿Habéis visto que el resto es muy bueno? ¿Os lo he dicho alguna vez? Rayo y hiel otra vez. Bueno, pues nada. Venga. Ya estoy curado. Pistola agua. Venga. Y me curo. Vamos con rayo lleno. Bien. A ver si le afecta mucho. Creo que sí, ¿no? Ay, que no es muy efectivo. Pero ¿por qué? Ah, bien. Le he congelado. Bien, bien, bien. Voy por buen camino. Voy por buen camino. Puede que la haya jodido en un momento, pero... Pero, pero, pero... Bueno, ¿eh? Pero bueno. Por favor, que no hagas nada. Ah, bien. No le ha hecho nada. Y vuelvo a curarme. Joder, el puto Snorlax, ¿no? ¡Qué puta máquina! Vamos a usar Bostezo, ¿vale? Usa Pistola agua. ¡Mierda! Vamos a usar Bostezo. Que por lo menos le quiero dormir. ¡Uepo! ¿A dónde se ha ido? Me vuelvo a curar. Vale. Golpe cabeza. Pistola agua. ¡Uepo! ¡Hostia! ¡Muere, puto! ¡Bien! Dormido. Bien. Vuelvo a curarme. Sigue durmiendo. Sigue durmiendo. Otro golpe cabeza. ¡Ay, qué hijo de puta, tío! Bien. Bien, 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 bien. Muy bien. Otro Bostezo. Pistola agua. Se vuelve a curar. Golpe cabeza. Pistola agua. Golpe cabeza. Está dormido. ¡Oh! Estoy con el corazón ahí. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Mierda! Golpe cabeza. ¿Qué cura? Sí, tío. ¡Joder! Se ha levantado. Me pega. ¿Puede que me lo cargue? ¡Sí! Me lo he cargado. De un crítico. Bien, bien, bien. Bien hecho, Blastoise. Transportado. Bien, Blastoise. Bien. Eres un buen niño. Carasusto. Eh, ¿qué era Carasusto? Creo que era una gilipollez como... Es que baja su velocidad, pero la velocidad realmente me da igual. Vale, vale, vale. Ridorn. Ridorn era tipo tierra, lo cual un tipo agua le debe de joder. Vamos con pistola agua. ¡Míralo! ¡Míralo! Un tipo... Un Pokémon tipo... Tipo 25, no. Nivel 25 se ha cargado a un tipo... A un... ¡Joder, Rudex! A un Pokémon nivel... Nivel... 32. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Electros. ¡Hostia! Un eléctrico. ¡Uf! ¡Uf! Vamos a enviar a este. Electro. Lo digo porque... ¿Tú quién coño eres? ¿Y tú de quién eres? No le voy a hacer nada, ¿verdad? Ya ves. Friturar. Genial. A ver cuánto me quita un huevardo. Pero, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos a enviar a este. Vale. Le he quemado. Le he quemado un poquito. It's worth my burn. Vamos con... Corte. No le quito nada. Triturar. No me mates. No me mates. Bien. Quiero hacer una cosita. Pate yo humo. Precisión. Bajada la precisión. Bien. Triturar. Vale. Por lo menos ya tengo la... Tiene ahora menos probabilidades de que me ataque. ¿Por qué? It's worth my burn. Ni se cura el hijo de puta. Triturar. Oh, atacado. Oh, oh, oh. Te jodes. Puto. Te jodes. Nivel 15. Larvitar. Joder. Chirrido. Vale. Perfecto. Bien. Bien. Lo hemos cargado. Vaya. Impresionante. Joder. 5.280 de pasta. Pese a nuestra cerrota. Vamos a capturar a Groudon y Kyogre. ¿Con vuestra polla o cómo? What? Todos de repente hacen what? Ahora se están dando de hostias. Aparece Rikuaza. Y dice nope. O algo así. Estoy viendo las huellas. Me están poniendo nervioso. Sí, sé por qué son las huellas. Para que cambie la cámara. Lo han hecho así. Pero bueno. Oh, tío. Ha usado danza lluvia. Venga, que sé que va a aparecer Rikuaza. Todos lo sabemos. ¿A que sí, señor espectador que está usted viéndome? ¿No le parece usted más que intrigante saber si va a aparecer Rikuaza o no? ¿Va a hacer acto de presencia nuestro querido y señor salvador Rikuaza? O estará la puta pantalla todo el rato moviéndose y no pasará nada. Venga, coño. Ah, Arceus. Con su polla. Arceus está usando su poder místico para borrar sus memorias. Rudex, ¿estás bien? Has estado dormido tres días seguidos. No sabemos lo que pasó, pero el equipo por desaparecido y los orbes fueron eliminados. Ah, Lucas dijo que estaba en el faro. Podría ser haberlo, ¿vale? Yo tengo que volver a joven por un asunto. Adiós, Rudex y gracias por todo. Perdón por haberlo exaltado, pero es que me incomoda muchísimo que esté pasando esto. Son Power City. Recoge barcos de todo el mundo, todos los días de la semana. Vale. Lucas usa Pokémon muy poderoso. Destroza con mucha facilidad. Me encanta que me digan el tipo. ¿Por qué no me lo han dicho? ¿Dónde coño estoy? Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya sé dónde estoy. Podemos meternos a la tienda, pero no vamos a meternos porque... No quiero. A ver mis Pokémon cómo están. Jodidos. Muy jodidos. Yo lo que voy a hacer es farmear hasta nivel 30, tío. Que de porcola todo el mundo. Bienvenido al centro Pokémon. ¿Quieres que tenga un... Sí. Venga, vi, 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 vi. Muchas gracias. Vuelve a planta. Al faro. ¿Qué faro? ¿De qué me está hablando? Señor. Oye, el vio en llorado rojo en la cerca aquí. Parecía furioso. Ya, claro. ¿Esto qué es? Ah, vale. El puerto. Vaya. El puerto. Si no se muestra la puerta que hagas entrado de por aquí. El culo tuyo. Vale. Por aquí no hay que ir. Supongo que el faro estará por aquí, ¿no? He de entender que sí. Míralo. Lighthouse. Sí. El faro. Bueno, muchas gracias por haberme visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo con este vídeo. Con este capítulo en el que hemos visto a Kyogre y a... Y a Groudon dándose de... Bueno, dándose de hostias, entre comillas, ¿sabes? Porque no os han dado ni una. Pero bueno, ha venido a Zeus. Ha dicho hágase aquí mi voluntad. Y la ha liado parda. Así que... Nada más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo con este capítulo. Con todo esto que ha sucedido. Recordad que sonreír es gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.